Perdón, me dicen que faltó un diputado de presentarse, por favor. Muy buenos días, soy Eulalio Ríos Fararoni, soy diputado federal de Veracruz por el Distrito 20 y estoy muy interesado en estar en este gran grupo, de conocer la cultura milenaria de Rusia, su gran comercio, su política, que es de admiración en lo personal para mí. Y va a ser un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, diputado.